De las muchas terapias que tenemos acá, en realidad hicimos una cuenta y tenemos 27 terapias diferentes que poder ofrecer. Son armas, obviamente no le vas a poner a un paciente las 27, pero puedes utilizar 2, 3, 5 de repente. Y dentro de todo esto, algo que nos ha dado muy buen resultado, básicamente diríamos para calentar células, aunque parezca raro el término, un equipo que, bueno, fui a una expo y estaba una doctora japonesa mostrando un equipo. Y bueno, fue interesante esto. Y bueno, ¿cuánto cuesta el equipo? Pues tanto, era bastante dinero. Pero si usted va a mi curso en Estados Unidos, ella era japonesa, pues bien, Estados Unidos, le puede costar la mitad de lo que estoy cobrando acá, porque usted va a pagar el... En fin, me le hizo una cosa muy interesante. Dije, bueno, pues primero lo voy a probar. Y lo probé. Y me acuerdo que venía yo de mucho trabajo, mucho estrés y demás. Mucho dolor en espalda, mucho dolor en articulaciones, por muchos motivos. Yo estaba haciendo mucho ejercicio. Y me acuerdo que me acosté, me puso el equipo, me puso la esterilla, me puso también lo que es la sabanita y demás. Y empezamos a poner esto que se llama Onetsu. Les puedo decir que en 5 minutos ya estaba yo perfectamente dormido. Me atendí aproximadamente durante 20 minutos ella. ¿Y qué pasó? Que cuando me levanté de ahí me sentí yo perfectamente bien. Libre de molestias, libre de todo. Y bueno, ¿cuándo es su curso? Bueno, dentro de dos meses y tiene que pagarlo por adelantado. Pagué una parte por adelantado y demás. Me fui a Estados Unidos, ahí en un lugar cercano a Nueva York. Y ahí estuvimos y fue una maravilla poder saber cómo manejar este equipo que es infrarrojo lejano. Y se compone de dos partes. Esto se llama, primero es una esterilla. Es como un tapete. Una pequeña colchoneta. Y esto pues tiene diferentes intensidades y también tiempos. ¿Qué tanto tiempo va a estar caliente? La idea es que el paciente tenga tanto calor por arriba como por abajo. Obviamente casi siempre el paciente empieza boca abajo, ¿no? Normalmente se empieza boca abajo porque casi siempre la mayoría de nuestros problemas físicos y emocionales se reflejan en la espalda y en la parte baja de la espalda. Entonces, el protocolo regular de esta terapia empezamos desde arriba de lo que viene siendo el cuello y vamos bajando gradualmente. Ok, exacto. Entonces, esto, de hecho compré dos equipos. De hecho, compré hasta un regulador especial porque es un equipo hecho en Japón y la tensión, los voltajes son diferentes, en fin. Pero ha dado un resultado muy, muy interesante. ¿Por qué decíamos que calienta las células? Precisamente es eso. Casi todas las células, cuando se enferman o cuando tienen dolor o tienen alguna molestia es porque su membrana celular ya no está recibiendo suficiente calor. Ya no le está llegando suficiente ni glucosa, ni oxígeno. No está habiendo suficiente combustión y obviamente esas células caen como en un debilitamiento de su función. Entonces, lo que hace este equipo de infrarrojo lejano, el FARC Infrared es precisamente ayudar a que, estimular a que las propias células recuperen esa función y recuperen también la capacidad de generar calor. Entonces, esa generación de calor lo hacen unos pequeños organelos que aquí tenemos en pantalla que nos estamos viendo que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son las que producen el calor gracias a la glucosa, ácidos grasos y oxígeno y demás. Es como si fuera un motorcito, millones y millones de motorcitos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero cuando hay una cierta falta de esto porque no está entrando bien la glucosa, no está entrando bien el oxígeno o no está saliendo bien las toxinas, empiezan las enfermedades dentro de la célula. Y lo que hace este equipo es precisamente ayudar a estimular la salida de desechos y la entrada de nutrientes en las células, sobre todo en las áreas en donde tenemos mucho más problemas. Entonces, ahorita vamos a irnos a un pequeño corte. No sin antes decirle que cuando regresemos vamos a tener aquí un modelo para que pruebe lo que es la esterilla, que te da un calor bien sabroso, bien suavecito. Y esto que está hecho de cerámica. Parece así como un plastiquito, sí, pero toda esta base que es la que nos interesa está hecho en cerámica, igual que todo el tapete. Es una cerámica muy especial que va a dar esa frecuencia de onda, de ese calor muy especial que le llamamos infrarrojo lejano. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Salud Integral.